audio live review hola que tal amigos abiler aquí con otro vídeo review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a cosmos para que diga repito no es el cosmos no ese cosmos no se trata del cosmos de transformers legacy o bueno de la colección speedy a 500 de transformers legacy más correctamente la denominación y ahora este cuate ha sido pues producto de reciente controversia en tiempos modernos porque porque pues básicamente es un molde nuevo es un personaje de legado que estamos teniendo transformers legacy por si algo les dice pero estamos teniendo a este personaje es una actualización muy buena de un personaje sin embargo está limitado a la tienda walmart esta es exclusivo de la tienda walmart no es fácil conseguirlo ni siquiera en eeuu porque además de todo viene uno por case entonces básicamente hay chingos de blurs chingos de creo que clampdowns de figuras que realmente son así como de y hay uno de este güey por cada caja no entonces es difícil de conseguir mi buen amigo jesús omar de fat toys me ayudó a conseguirlo entonces les voy a poner un link en la parte de abajo de la pantalla para que puedan ir a su página de facebook deben tener una cuenta de facebook para estar ahí pero básicamente este compadre está bien bonito está bien chido es un es un platillo volador estilo adams de hecho curiosamente su nombre en japón es adams justo por por la denominación o también se le puede llamar que es un hermoso pues es un hermoso tambo de tamales en para los que vivan en méxico y que todos los domingos en la mañana desayunen torta de tamal va les va a ser muy muy similar esto ahora para entrar en la en la dinámica de vamos a jugar a las carreras que este güey obviamente no tiene absolutamente nada de aerodinámico este vean ustedes y ya porque además le dijeron ahí viene un cosmos disfrázate escoge algo inconspicuo y de repente es así de el carro deportivo qué será el carro deportivo la madronina alienígena creo que tomaré si se transforma en esto y él con su con su acento así como le dice pero bueno ok no queda más que transformarlo entonces vean ustedes la banderita 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 tricolor bueno no es tricolor tiene tiene su su banderita y ustedes pueden convertir esto obviamente en su arma que ya de una forma un poquito más natural puede ir ahí o también esté en la parte de acá lateral entonces el mundo ustedes eligen como 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 exhibir lo bueno ahora vamos a la transformación la transformación está bastante coqueta está muy buena está mejor creo que es el mejor cosmos que ha salido en cuestión de que se parece bastante al de generación 1 y está muy cotorro y muy divertido ahora si ustedes se fijan ya iniciamos la transformación aquí hay una pestaña en la parte de abajo y aquí hay otra pestaña que conecta ahí entonces tiene dos puntos de conexión ustedes separan esos dos separan esos dos hacia los lados no entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar toda esta esquema dije como el perrito chems vamos a tomar toda esta pieza y la vamos a separar hacia afuera todo toda esta parte vamos a abrir bien los brazos toda esta pieza está aquí esto es un deslizador que vamos a tomar y lo vamos a separar así que se vaya subiendo lo más posible eso muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar estas piezas y las vamos a levantar de esta manera y ahora todo esto va a flexionarse hacia la parte de abajo y ahora aquí si ustedes se fijan esta pieza esta pieza que tape con el dedo esta pieza de acá va a conectar acá de esta manera y va a hacer clic separan los pieces es y los estiran de esta manera y ahora para que puedan ustedes formar el talón aquí si ustedes se fijan vamos a separar toda esta pieza hacia acá y ahí tiene una pues una hendidura donde ustedes pueden poner la pieza que ensamble con esta pestañita que se alcanza a ver acá vamos a repetir el proceso del otro lado ahí está muy muy bien vamos a bajar estos estos faldones que están ahí como no más regando el sopas y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar toda esta pieza y la vamos a rotar de esta manera entonces esto nos va a permitir que podamos flexionar esta esta tapita que se ve aquí aquí hay una un orificio que la podemos flexionar hacia adelante y esto nos va a permitir que con esta pestaña que se alcanza a ver aquí pueda conectar ahí y eso va a fijar todo el ensamblaje sin embargo también le falta otra pieza que ustedes se fijan aquí en estas piezas de ahí junto al tambo de tamales ahí tiene una pestañita que vamos a conectar acá entonces este güey está súper macizo y no está para nada flojo ni nada por el estilo entonces está muy bien logrado no entonces ahora lo que vamos a hacer es así así arteramente vamos a empujar hacia abajo la la este la parte de acá del platillo volador y eso saca la cabeza y está igualito al modelo de animación se fijan que me emociona esto ahora vamos a sacar de acá los los de las manos y vamos a sacar de acá las manos y vamos a darle una flexión aquí leve leve el aroma padre aquí vamos a darle una flexión y ahí está ahí tenemos a cosmos despidía 500 ay güey qué chido se ve ahora vamos a ponerle aquí si ustedes se fijan ahí la pintura mancha esto está así venía en la la caja así venía entonces alguien de repente fue así de la pintura seguramente en la parte de abajo está del mismo color de la parte de abajo está del mismo color de la parte de abajo está del mismo color de entonces si es que hablaba con un acento medio extraño en la caricatura original según esto dicen que era una imitación de peter lori pero la gente la gente tomaba que como que era mexicano entonces pues básicamente podemos decir que el cosmos es como de es como de méxico no entonces ahí está qué bonito la verdad se ve igualito al modelo de de la caricatura así gordito con esas proporciones aquí está starscream que es la única figura de este rango que tengo por acá para qué está más alto un deluxe le llega como hasta acá un deluxe regular le llega como hasta acá el padre santo está guardado pero está bien bonito me gusta está bonita pero después de levantar sus piernas puede flexionar las rodillas tiene pivote también en los pies tiene rotación en los muslos te pueden levantar el faldón tiene rotación aquí mismo en la cintura también lo cual se está volviendo cada vez un poco más común como que se dan cuenta que lejos de de para transformación como que ese esa unión si es necesaria tiene flexión aquí tiene rotación 360 grados en su bracito esto así es que es la unión yo ya estaba lo iba a romper si claro rompe una figura rara a obelierto martínez tiene rotación acá no tiene rotación en las muñecas lamentablemente pero ustedes pueden quitar la banderita banderita si ustedes quieren este para que diga bandera de méxico legado de nuestros padres y nuestros hermanos para no me no me desamparas ni de noche ni de día más de uno en algún momento cometió ese error les apuesto lo que quieran pónganme en los comentarios ustedes fueron el que cometió ese error en algún momento tuve compañeritos que lo hicieron qué les puedo decir está está increíble tiene mucha personalidad se ve bien chido está está genial me agrada bastante lo que hicieron con este compadre lamentablemente su distribución deja mucho que desear espero que en algún momento walmart de méxico traiga la línea de expedia 500 expedia ese es el teléfono imbécil no espero que en algún momento de expedia 500 y que lo todo el pinche tiempo sin cometer ese error y hasta dije no voy a cometer ese error y antes de terminar la review qué pasa efectivamente pero está muy bien hecho lástima de la distribución espero que walmart de méxico quiera traer la línea de expedia 500 porque privarnos de este molde tan increíble y además un personaje de legado estoy muy impresionado con esta figura muy muy impresionado si tienen forma de conseguirlo por favor háganlo yo le agradezco infinitamente a mi amigo jesús porque él me ayudó a conseguir esta figura y la verdad es que pues no me arrepiento para nada amigas amigos muchísimas gracias por haber visto este vídeo si les gustó déjenme un like si no les gustó déjenme un dislike también déjenme un comentario díganme si este es su cosmos favorito el de generations si realmente creen que que piensan acerca de las exclusivas de hasbro que ese es un problema que tenemos que discutir en algún momento pero déjenme un comentario cualquier forma de interacción ayuda también si está en la medida de sus posibilidades pueden dejarme una propina en la parte de abajo del vídeo o incluso convertirse en miembros cuando ustedes son miembros del canal pueden ver los vídeos antes que nadie y al mismo tiempo tienen acceso dependiendo del nivel en el que se conviertan en miembros a diferentes emojis personales así como contenido exclusivo dependiendo del nivel en el que se vuelvan miembros dicho eso agradecemos a los miembros nivel cromo del canal que son anima strife apocalipsis prime y el starscream prime tf soy abelierto martínez y este es cosmos tres dos t Tecno, ¿verdad?